¿Qué es la toma de decisiones rentables? Estarás de acuerdo conmigo si afirmo que hoy en día el mayor reto de un departamento laboral es la toma de decisiones rentables y para ello debemos contar con herramientas que nos permitan realizar análisis completos y detallados de la situación de la empresa. Con A3 Equipo Cuadro de Mando tendrás acceso a los principales indicadores para sacar análisis multidimensionales y comparativos de varios ejercicios de tu organización pudiendo optimizar todas las funciones de esta área de trabajo a partir de una plataforma flexible y escalable. Te voy a mostrar en un minuto las principales funciones que te permite llevar a cabo A3 Equipo Cuadro de Mando. El análisis de los datos se basa en dimensiones como costes de personal, información sobre la plantilla, rotación o absentismo. Dentro de la pantalla de costes podemos ver información referente a la evolución de costes del personal a lo largo de los ejercicios, comparativa anual de costes o incluso una distribución de costes por centro de imputación o por categoría profesional. Todas las gráficas dentro del cuadro de mando se pueden exportar como imagen, exportar a PDF o incluso exportar los datos en Excel. En la dimensión absentismo podemos ver una evolución de la tasa de absentismo a lo largo de los años, una comparativa anual de la tasa de absentismo que incluso podemos decidir si queremos presentarla con una gráfica en línea o por áreas. También podemos ver el porcentaje de tipos de absentismo que han existido a lo largo del ejercicio o una distribución de absentismo por categoría profesional. Existe también un top 10 de absentismo que nos informa de los 10 trabajadores que más han faltado a lo largo del año. En la ficha del trabajador podemos ver información de valor para la toma de decisiones, como pueden ser los datos personales, los datos laborales o contractuales. Dentro de la ficha podemos ver también una comparativa anual de costes del trabajador. Aquí vemos los ejercicios, el coste y los meses del año. Una comparativa anual también de la tasa de absentismo y una historia laboral donde podremos ver la evolución del trabajador a lo largo de su historia en la empresa y un detalle del absentismo con la evolución del mismo a lo largo del tiempo. Esta es una herramienta imprescindible para tu departamento. Además, es una solución cloud que te permitirá acceder a la información necesaria cuando y donde lo necesites. ¿Quieres saber más? Gracias por ver el video.